vamos a ver el coste igualmente tenemos que estar pensando si estamos en un marco de 3 o 3 y medio en un marco de 4 porque al final la cantidad de metro de tubería emisora pues varía voy a pensar por ejemplo en un sistema de 3 y medio vamos a pensar a doble tubería emisora por fila de plantas y vamos a pensar también en una explotación una instalación muy automatizada con su programador con cabezal de filtro automático con cabezal de fertilización riego subterráneo sonda de humedad es decir una instalación como si éramos tope de gama con todas las tecnologías y automatismos necesarios para que de alguna forma tengamos toda esa información y claro aquí influye muchísimo a la cantidad de hectáreas que tengamos en la finca porque los cabezales muchas veces llevan elementos definidos fijos que claro repartidos entre muchas hectáreas el coste por hectárea baja pero no obstante imaginémonos una finca de 10 hectáreas podemos estar pensando de un coste normalmente por hectáreas de unos si ya tenemos el agua vale que hay que hacer sondeo pues ya también es importante no es decir yo tengo ya el agua en mi finca y simplemente ya para arrancar a partir de ese hidrante o de esa bomba de ese pozo no tengo que poner un sistema de bombeo en el sistema solar estamos moviéndonos en precios que auxiliarán como digo en función de los marcos el grado de automatización que nos metamos pero bueno si nos fuéramos a un tope de gama no estamos hablando de más de 2.500 máximo 3.000 euros por hectárea un sistema top con riesgo por goteo subterráneo